Este churro, Gregorio Pernilla, mi invitado esta semana. Mira ya, esto es en Tacones TV, me van a ver ustedes en liguero y en tacones. Por favor, siempre, siempre. Y al final al desnudo con Gregorio Pernilla. Totalmente, sí señor, no se pierdan en este episodio que está buenísimo. Los quiero mucho. Antes de La Hija de Mariachi, yo no te conocía tanto. ¿Hiciste más? ¿Más series importantes? Venía de... La Madre, Paquita Gallego. Ah, en Paquita Gallego estuviste también. Sí. ¿Eso también tuvo éxito en el mundo? Cuando me encuentro con la madre, me encuentro de alguna forma rasgar un poquito el éxito. Sí, la ruta, ¿no? Es increíble porque hay que estar estructurado, tener un marco de referencia sabio, estar parado, y no lo estaba. Y me juega otra vez cachetada la sobra. En Tacones TV, domingo desde las 4 y 30 de la tarde, por TV Quisqueya, El canal de los dominicanos en el exterior.